Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1975 y esto es un vídeo para jugandoenlinux.com Bueno, en esta ocasión os traemos Quake Champions. Como sabéis, Quake Champions es un juego que tiene soporte para Windows. En esta ocasión, por nosotros, estamos realizando una emulación con Steam Play Proton. Hasta ahora, este juego no se podía jugar con Steam Play Proton porque había una librería que daba problemas. Y bueno, lo que tenías que hacer básicamente para poder jugar era engañar al sistema diciéndole que una librería era otra librería. Con eso, bueno, pues conseguías que el juego arrancase. Pero bueno, hoy pues... Inicié Steam y vi que el juego se había actualizado. Se había actualizado además con bastante... con muchos gigas. O sea, 3,8 gigas de actualización. Y dije, bueno, vamos a probar. Vamos a probar a ver si funciona. No vaya a ser que estemos aquí. Aparte, es un juego que hace bastante tiempo que le tengo ganas. Y nada, pues aquí estamos con Quake Champions funcionando en Linux gracias a Steam Play Proton. Gracias, pues a... como sabéis, pues a esa especie de reimplementación de Fork de Wine y de XVVK y otros proyectos más que, bueno, pues consiguen que tengamos soporte, entre comillas, semi-nativo de montones de juegos para Windows en nuestros ordenadores con Linux. Y vamos a ir, por ejemplo, pues aquí. Nada, como veis están avanzando aquí pantallas. Me estoy uniendo a una batalla por equipos a muerte. Tengo muy poquito nivel porque, pues, he debido jugar 4 o 5 partidas. Y bueno, pues vamos a ver qué tal va esto de Quake Champions con Steam Play Proton. A ver si se acaba de cargar. Y bueno, pues vemos un poquito el juego. Lo que es la calidad la tengo en nivel medio. No la tengo muy alta. Y bueno, pues estos serían los personajes con los que vamos a competir. Una cosa que os quería comentar. El juego, cuando empiezas a jugar, tiene como unos pequeños paroncillos, ¿vale? Si veis algún parón, sobre todo ahora al principio, es bastante normal. Es como si estuviera, pues, haciendo alguna cosa el juego. Es como si estuviera, yo qué sé, pues compilando algún shader o cargando, pues, alguna zona del mapa o algo así. Pero es completamente normal. ¿Vale? Después otra cosa que también os quería comentar. Es bastante, bastante, bastante normal que el nivel de frames que veis en la pantalla sea así debajo. ¿Vale? Esto viene dado, pues, porque estamos grabando con el OBS. Y eso, pues, hace que perdamos muchísimos frames por segundo. Además, también estoy grabando en una ventana. Porque, como sabéis, los juegos, pues, que funcionan con Proton, no sé por qué razón. No sé si por culpa de OBS, por culpa de Ubuntu o por culpa de XVK, pues, no me deja grabarlos con el OBS a pantalla completa. Y, bueno, pues, al tener que grabar en ventana, pues, incluso baja un poco más el rendimiento del juego. Pero, bueno, os puedo decir que perfectamente se podría decir que, a lo mejor, pues, un 30% más de frames por segundo se pueden llegar a conseguir. Bueno, también depende mucho del mapa. Y, nada, vamos a pegar aquí tiros. Bueno, todo el mundo sabe lo que es un Quake. Todo el mundo sabe que es un juego muy rápido de pegar tiros en el que hace falta tener muchísima habilidad. Y que no es nada táctico. Que aquí es ser el más rápido desenfundando y apuntando. Y me está machacando. Y, bueno, pues, nada, este es uno de los últimos trabajos de ID Software. Compañía que, por cierto, hace años, pues, nos brindaba versiones nativas de sus juegos. Y desde que están con Bethesda, con Zenimax, pues, ha dejado de ofrecérnoslo. No sé si por dejación de Zenimax o simplemente, pues, por puro odio. Bueno, por odio no creo que sea, pero simplemente porque no lo consideran importante. Como va en su día, pues, a lo mejor lo hacía la gente de ID. Bueno, llevamos dos minutos y treinta y tres segundos de partida. Como veis, esto se está empezando a calentar ya. El juego presenta, pues, unos gráficos bastante buenos, con una calidad notable. Es un juego, pues, de una factura impresionante. Teniendo en cuenta, pues, que es un shooter típico, el típico arena. Que todos conocemos, especialmente los linuxeros, que tenemos unos cuantos buenos ejemplos de buenos shooters. Ostras, que aquí nos acaban de plantar fuego. Nada, me ha machacado. Y bueno, pues, si no le tocamos a nada, tarda, pues, unos cuantos segundos en reparecerles. Le damos aquí y aparecemos al momento. Vale, en ese caso no ha variado mucho lo que es el tema del Quake. Que, si recordáis, pues, no había que esperar. No había rondas ni penalizaciones. Tú simplemente empezabas y ya está. En este caso le damos a espacio o pulsamos ahí y ya podemos seguir jugando. Bueno, ya me han plantado fuego otra vez. El demonio este de las narices. Y vamos a escoger, por ejemplo, pues, otro jugador. Vamos a ver qué tal con este. Esta es otra de las características del juego. Que podemos escoger diferentes modelos durante la partida. Cada uno de estos modelos, pues, va a tener unas características determinadas. Y, bueno, pues, podremos, obviamente, hacer uso de ellas según nos venga bien o según nos apetece. Bueno, no conozco para nada el mapa, ¿vale? Tenéis que perdonar siendo más perdido que un ser de un garaje. Pero es que soy bastante nuevo en este juego. Y no lo tengo controlado aún. Quedan cinco minutos. Equipos empatados. Equipos empatados. Equipos empatados. Liderando perteneos. Equipos empatados. Reincadeza. Equipos empatados. En este caso, dependiendo de cada uno de los personajes que escojamos, pues son diferentes. En este caso, teniendo el que yo tengo, pues es la embestida. Encabeza. Equipos empatados. Encabeza. Bueno, como veis, ya estoy aquí medio concentrado. Me he callado de golpe. Es que estos juegos absorben bastante. Me voy a machucar con una embestida, hombre. Me va a matar, me va a matar. ¡Uf! ¿Dónde salió este hombre? ¡Uf! 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 Protección aparecida. Bueno, ¿qué os está pareciendo este Wake Champions en Linux? A mí, sinceramente, me encanta. Adoro este tipo de juegos. Así, rapiditos, sin mucha complicación, sin tener que pararte a pensar en tácticas. Tiras para adelante, disparas y lo que pilles es lo bueno que tiene. Bueno, como os decía, el juego obviamente no va perfecto. Es una emulación por testing play. Pero, como sabéis, yo os dije ya antes varias veces, depende mucho de su rendimiento, depende muchísimo de la grabación que estoy realizando con OBS. Vale, la grabación se come perfectamente un 30% de lo que es el rendimiento del juego. Estoy jugando en calidades medias. No tengo, como sabéis, una tarjeta gráfica súper buena que me permita poder disfrutar del juego con más calidad. Y, bueno, al estar grabando, pues, aún encima, pues, penaliza mucho más. Si tuviese una capturadora, pues, probablemente podría mostraros el juego de una forma mucho más real de lo que podéis ver aquí. ¿Vale? De cómo se vería realmente, pues, con mi tarjeta gráfica, que es una GTX 1050 Ti. Es una tarjeta de media, más o menos. Y, bueno, pues, se vería todo mucho mejor. Y, bueno, pues, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo de Quake Champions. Aquí tenéis al equipo. Y, bueno, pues, nada, os recordamos que somos jugando en linux.com. Que podéis, por supuesto, visitar nuestra página para estar al tanto de todo lo que son las novedades de los juegos en Linux. De artículos, análisis, reviews. Hablamos también, por supuesto, de hardware, de drivers, de software. Todo lo relacionado con lo que es el gaming en nuestro sistema. Y, bueno, pues, también os podéis seguir a través de los canales habituales. Como, por ejemplo, pues, nuestro canal de Twitch, nuestro canal de YouTube. Nuestros foros, nuestros grupos de Telegram y Discord. Nuestro grupo aún no oficial de Matrix. Y, seguramente, me dejo bastantes cosas por ahí atrás. Tenemos también, obviamente, pues, estamos presentes en redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter, en Mastodon, en Facebook. Y, bueno, pues, después de soltaros todo el rollo este de todos los sitios en los que estamos. Bueno, pues, os diría que si os gustó el vídeo, que, por favor, que le deis a like. Y que, si queréis hacer cualquier comentario, pues, va a ser siempre bien recibido. ¿Vale? También me gustaría comentaros que os dejamos por ahí abajo un pequeño enlace. Pues, si queréis hacer algún tipo de donación para nuestra comunidad. A nosotros nos va a venir muy bien porque lo vamos a utilizar para pagar nuestro hosting, nuestros dominios. Los gastos que tiene, pues, nuestra comunidad. ¿Vale? Y, nada, sin más, me despido. Como siempre, como os dije, soy Leijon1975. Y, como siempre os digo, hasta la próxima, señores. Chao, 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 chao. Chao, chao.